La realidad de esta es una estrategia que se viene llevando adelante en la provincia desde el año pasado con la designación de la unidad de entornos saludables dentro del Departamento de Infermedades Crónicas del Ministerio de Salud y la intención que tiene es fomentar la aplicación en forma diaria, constante y para todos los grupos de hábitos de vida saludable. En esta oportunidad firmamos un convenio, un acta de compromiso con el Instituto de Educación Física enmarcado dentro de lo que es la línea Universidades Saludables porque a pesar de que el Instituto, justamente es un Instituto, es un Instituto de Educación Superior tiene todos los componentes como para entrar dentro de este marco nacional y bueno, con ellos empezamos a hacer esta actividad. Bien, la idea de esta estrategia un poquito es trabajar con instituciones educativas en este caso de nivel superior y también con distintos organismos donde son espacios laborales. Para esto estamos trabajando desde esta unidad ministerial y estamos dando los primeros pasos en este caso con el Instituto de Educación Física como recién lo comentaba Agustina y la idea es seguir profundizando con distintas instituciones. Se va haciendo en principio la firma de un convenio, este convenio se envía al Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación también interviene en este proceso. Luego vamos cumplimentando una serie de metas en cada institución donde básicamente estas metas apuntan a todo lo que tenga que ver con los hábitos de vida saludable como por ejemplo, fomentar la realización de actividad física y disminuir los comportamientos sedentarios, todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable, el no consumo de tabaco o la formulación de espacios libres de humo, todo lo que tenga que ver con aspectos psicosociales de esa comunidad puntual donde también se abordan algunas cuestiones de género y también todo lo que tenga que ver con los lugares cardiopulmonares seguros. Un poco eso son el fin que busca esta estrategia y que nos lleva a que en definitiva disminuyamos la cantidad de personas con enfermedades crónicas no transmisibles y también generemos conciencia en las personas, en este caso, que están formándose en los distintos ámbitos educativos para después poder replicar en sus ámbitos de trabajo o en sus localidades todos estos temas que estamos abordando. Se firmó un convenio, veníamos ya trabajando dentro de instituciones de entornos saludables, libre de humo, libre de tabaco, libre de alcohol y bueno, a esto se le suma toda una situación de empezar a trabajar con bajar la actividad en las problemáticas psicosociales y sobre todo lo que tiene que ver con la parte cardiológica. Entonces, dentro del cuadro de actividades que se ofrece de instituto, también educar a los chicos y a las familias en la importancia del cuidado de la salud con la actividad física y con la parte alimentaria. Está destinado en el para adentro con los estudiantes porque es una manera de que ellos repliquen el conocimiento que adquieren acá y a su vez para las familias de los chicos que participan de nuestras actividades y en el caso nuestro también tenemos una actividad que es para adultos, que es Nucon, y otra actividad que es tenis para ciego y disminuido visuales. Así que, en realidad, lo que se trata es a todos los programas institucionales llevarles la información de lo que es una institución en entorno saludable. ¡Gracias!